Las muertes por accidente de tránsito en lo que va del año ya suman 56 en las vías de Medellín. A los familiares de las víctimas se les realiza el acompañamiento en el centro de orientación y atención a víctimas de siniestros viales. Este año han atendido a 358 familiares de víctimas de accidentes de tránsito. El primer paso, tal vez el más doloroso, es avisar a las familias que una persona acaba de fallecer en un siniestro vial. En Medellín, los incidentes viales siguen cobrando vidas. Este año, 56 familias han recibido la llamada en la que les indican que deben llegar a la Secretaría de Movilidad. Históricamente han sido invisibilizadas las muertes por siniestros viales. Se ve con mucha normalidad que una persona fallezca tras un siniestro, pero en realidad no es normal, porque la gran mayoría de las muertes, el 100% de los fallecimientos por siniestros viales pueden ser evitables. Las muertes por accidentes de tránsito son inesperadas. Es iniciar, después de una dolorosa noticia, un duelo para el que tal vez nadie está preparado. Primero, un acompañamiento en el momento de crisis, es decir, en la comunicación de la mala noticia cuando el fallecimiento ocurre en vía. Cuando se sigue el proceso, le preguntamos a la familia si quieren que sean, digamos, orientadas por el centro y que tengan un acompañamiento. En la mayoría de los casos, las víctimas son los proveedores en sus familias. La unidad de víctimas también dan asesoría de proyectos económicos. Desarrollo económico, mirando qué habilidades o qué capacidades instaladas tiene también la familia y de la cual nosotros podamos valernos para empezarles a ayudar. Las reclamaciones en caso de un accidente de tránsito las puede realizar directamente sin intermediarios ni pagar dinero extra.